Hoy en la independencia de Centroamérica, le damos la bienvenida a nuestra hondureña Natalia. ¡Adelante Natalia! ¡Centroamérica está de fiesta! ¡Felicidades lindos! Raúl, yo quiero que tú veas lo que yo te traje. ¿Tú vienes con algo especial para Raúl? Sí, algo especial para Raúl. Me cito. ¿Hiciste con tus propias manos, Natalia? Me extrañaba yo, qué lindo. Mira, te traje... ¿Te traje con tus propias manos? No, no voy a mentirlo. Lo hice con mis propias manos, pero yo ya invité a Raúl a mi casa. Pero es como una empanada grande. No, esta es una maleada. Mira, trae frijoles, mantequilla, queso y te la hice cargada con carnita también. Ay, Dios mío. Así que yo quiero... Yo no estaba pensando en comer, pero... Raúl, no, 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 no. Esto se come con las manos, Raúl. Pero como es muy grande. Raúl, ¿se agarra de acá? No, no, Raúl, Raúl, Raúl. ¡No! No, no, tenedor y cuchillo. Gordo, tenedor y cuchillo. No, Raúl, la agarras de aquí, de la esquina. ¿De la esquina? Así, la tomas de aquí. ¿Cómo? De aquí así. ¿Y aquí así? Por favor, la gente de la infección, wifeys. Natalia. ¿La puedo romper? No, ¿sabes qué? No, la puedo tomar su tiempo. Pero esto se come con... Porque es muy grande. Aprovecha en lo que... Es que es tan especial para ti, Raúl. En lo que él se decide. ¿Qué nos traes tú? A ver, ¿qué tú nos traes para mí? Mira, como ya todos sabemos que Raúl se hizo implante de cabello, entonces yo salí a preguntarle a la gente si le gusta... ¿Qué? ¿Cómo le gusta ver a Raúl? ¿Con cabello? ¿O sin cabello o sin cabello? Así que de... Espera, espera, espera. Yo tenía cabello antes, ¿cómo sin cabello o sin cabello? Bueno, Raúl, pero... Me faltaba un pedacito en el huequito y si no me lo hacía ahora. Espérate, Raúl. Un momento para que la gente entienda. ¿Tu implante de cabello es solamente en esta área? ¿No te va a mover con más pelo aquí adelante? Alante me pusieron muy poquitico. Era para el huequito que tengo atrás. Pero ¿quién te mire? El huequito en el medio, que me lo querían rellenar, porque si lo haces más adelante ya es muy tarde. Por cierto, está muy rico esto, Natalia. Sí, muestre el huequito. Pero tiene carne también, ¿no? ¿Quién quiere ver el huequito o no? Sí, también tiene carne. Por favor. Bueno, vean la pieza, mi gente. Como ya sabemos, nuestro Raúl de Molina se hizo implantación de cabello. ¿Tú te implantarías cabello? No. Mi asalpe completo. El hombre miro lo de adentro, lo que lleva por dentro, no lo que lleva por fuera. Claro que sí, para verme más guapo me lo haría. Lo pensaría dos veces. ¿Dónde te lo harías? ¿Aquí en las esquinas? En las esquinas. Ahí para verme el corte quede lindo, así. ¿En qué parte te pondrías? En la cabellera. ¿Cómo crees que se ve mejor Raúl? ¿Con cabello o sin cabello? Imagínate, si estuviera gordito, como él está, y sin cabello, sería una bolita. Termino medio, ni tan pelones, ni tan peludos. Yo no me pondría cabello, yo solamente como menos teñiría un poquito. Pelón, pelón, pues tampoco. No, yo prefiero pelo, para agarrar. Que no tengo ningún conflicto, ningún complejo con el tema, sin problema, si veo que hace falta, pues sí. Pero hay que tener el dinero de Raúl de Molina, yo no lo tengo. Bueno, ya viste, ya viste, Raúl. ¿Y vas a tener demasiado pelo? La verdad que no nos interesaba aquí atrás, nos interesaba aquí adelante. No, pero se ve el indice. Pero bueno, ya me va a salir de aquí a ocho meses. El pelo mío me va a salir ya en cuestión de tres semanas. Se parece a una leve. El pelo nuevo en ocho meses. El pelo nuevo en ocho meses. Y el tuyo en tres semanas. La verdad que está rico. En tres semanas le tengo una entrega de los muebles de Lina a la casa, y salen los pelos tuyos. Los pelos normales. Los tuyos normales. No los injertados. Quizás antes. Estoy bien confusa. ¡Viva Centroamérica! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!